¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper bien. Yo también estoy muy, muy feliz de estar un nuevo día junto a todos vosotros. Si eres nuevo por primera vez y nunca me habías visto, mi nombre es Estefi, te doy la súper mega bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros. En el día de hoy os traigo un vídeo que siempre, siempre me pedís cositas acerca del pelo, del cuidado del pelo, etc, etc. Y a raíz de los últimos vídeos que os enseñaba, mis productos favoritos de Mercadona y en uno de esos vídeos en concreto os enseñaba un shampoo de estos de color violeta, los que matizan los cabellos rubios, así grisáceos, blancos, las mechas y demás. Muchísimas, muchísimas me habéis preguntado cómo utilizo yo ese shampoo, cada cuánto tiempo yo me matizo el pelo, cuánto tiempo me lo dejo expuesto, tal, 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 tal. Así que en el día de hoy os traigo un vídeo, pues eso, cómo me he matizado el pelo porque ya toca. Bueno, ahora mismo lo llevo recogido porque acabo de terminar de hacer deporte y bueno, por eso estoy pues así un poco sudada y todo. Sí, no me he quitado el maquillaje, no me matéis. Justamente hoy sí porque antes de hacer deporte también he estado grabando cositas y demás y me ha dado muchísima pereza las cosas como son y en su deporte pues así tal cual. Y también pensando que luego quería grabar también otro vídeo, es que no paro, no paro, no paro, pero entre medias digo, tengo que hacer deporte, tengo que hacer deporte. Pero más allá de hacer deporte por mantener el físico, ¿vale? Si no es que hace súper bien a la mente, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Más ahora, en concreto, en la cuarentena. Es como que, no sé, yo me siento súper bien a ellas, que me da muchísima pereza, de verdad os lo digo. Pero es que me pongo y luego me encuentro tan, 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 tan bien que digo, menos la vez que he hecho deporte y no sé, por las noches pues duermo un poquito mejor, aún así me cuesta, estoy durmiéndome a las tantas, ¿vale? Pero aún así es como que estoy más relajada. Pero bueno, que me doy por los cerros de úpeda, yo aquí contándoos la vida entera. Bueno, total, que ya toca, bueno, me voy a quitar la coleta para que veáis cómo llevo el pelo ahora. Bueno, lo vais a ver así porque llevo laca, ¿vale? Porque hoy pues me he hecho una coleta y me he puesto laca pues por aquí. Entonces, pues lo llevo estos pelos de loca, estos pelos de leona. Pero bueno, más o menos para que veáis el color, cómo lo llevo ahora. ¿Veis? A mí se me tiende bastante, bastante al naranja, más en las raíces. Entonces, bueno, a ver, se me tiene mucha naranja porque evidentemente a mí ya las mechas se me han bajado muchísimo, muchísimo. Yo se llevaba mechas desde la raíz, pero bueno, ahora evidentemente se han bajado. Pero, ¿veis la tonalidad? Yo creo que se aprecia, está como naranjita por aquí. Mirad. ¿Veis? Entonces, todo esto vamos a matizar. ¿Vale? Todo, todo, todo esto vamos a matizar. Y tengo, bueno, me voy a hacer la coleta para estar un poco decente, ¿vale? Ya está. Ya me he hecho la coleta otra vez. Vaya pelos. Vale, pues lo que os decía. Lo que yo estoy utilizando ya hace un par de mesecillos es el champú violeta de Mercadona, el de Deli Plus, el de toda la vida. Que antiguamente era con un packaging, con un botecito, ahora es nuevo, pero sigue siendo el mismo, ¿vale? Que creo que vale, no sé si dos con algo, dos euros, una cosa así. Bueno, pues hace unos días atrás estaba hablando con mi amiga Christy y me dijo que ella utiliza una mascarilla también del Mercadona, tal, 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 matizante. Digo, pues claro, será el conjunto del champú, será la mascarilla. Pues me la he comprado. Aquí está, aquí está. Así que vamos a ponerlo a prueba, pues a ver si funciona o no. En el cabello de ella que también lo lleva, rubio como yo, la verdad es que ella lleva un rubio bastante parecido al mío. Así que digo, mira, si te ha funcionado a ti, pues a mí me funcionará. Tengo que decir que la mascarilla nunca la he probado, siempre, siempre, siempre he utilizado el champú, ¿vale? Y la mascarilla no, y me han hecho que le ha quedado el pelo estupendísimamente. Se lo ha dejado cinco minutitos activar y ya está, dice que huele fantásticamente. A ver, lo voy a abrir porque está cerrado, ¿vale? Y no sé, me ha hecho un olor impresionante y lo más importante que le ha matizado, pues el rubio. Porque allá también, bueno, casi todos los rubios tienden al naranja. Entonces, dice que se lo ha matizado muy, muy, muy bien. Así que, a ver. Hombre, no me huele mucho, pero bueno, ¿veis? Es como una cremita violeta. Y, pues oye, genial, porque si es verdad que el champú, el que utilizo yo, el de Mercadona, si es verdad que ese champú, a ver, te matiza, te hace el efecto del matizante, de quitarte el pigmento ese como naranja cobrizo, pero si es verdad que te reseca mucho el pelo, las cosas como son. Yo cuando lo utilizo, lo noto bastante que me resiente el pelo y me lo deja como muy, muy sequito. Y tengo que estar como los días posteriores, pues poniendo mascarillas y demás como para recuperar otra vez. Entonces esto, si es mascarilla a la vez, o más matizante, pues oye, mejor que mejor. Y creo que el precio era 2,50, así también, súper, súper baratito. Y, pues nada, pone que reviva el brillo de cabellos blanco y platinos. Reduce los tonos amarillentos. Viene con extracto de Magnolia Silver Complex. Y, pues nada, el modo de empleo es que una vez aclarado el champú, hay que retirar el exceso de agua. Hay que repartir la mascarilla de medios a puntas, dejar actuar, adaptar el tiempo de actuación según el cabello y estado sin sobrepasar nunca los 5 minutos. Y luego, pues aclarar. Y aquí pone que hay que utilizarlo una vez a la semana. Y, pues sí, es lo que hago yo. Yo me matizo el pelo una vez a la semana si es que tengo tiempo. Es verdad que a veces, bueno, ahora en cuarentena tenemos el tiempo del mundo, pero de norma general, a veces, pues por la vorágine del día y demás, si es verdad que me lo he llegado a matizar, pues cada 15 días, pues porque o se te va la pinza, se te olvida, o no tienes tiempo de eso, que te tienes que duchar Super Mega Express y au, fuera. Entonces, pero bueno, de normal una vez a la semana. Así que nada, me lo voy a probar. Bueno, veis ahora el color como lo llevo, así que luego veréis el resultado. Y, pues ya os diré si me gusta o no. Y también lo pondré en el título, o sea que seguramente que ya sabéis si me gusta o no porque está en el título. Estará en el título. Así que nada, lo veréis ahora en una milésima de segundos para vosotros. Yo tengo que hacer toda la pernafernalia, de ducharme, tal, 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 pero bueno, que ya lo veréis. Y bueno, ya estoy con el veredicto del pelo. Está secado y bueno, me he planchado un poquito solamente aquí adelante porque si no se me bufa bastante. Y pues para que podáis ver el color, mirad cómo ha quedado. O sea, el color, ahí se ven las mechas, vale, súper matizadas, muy blanquitas. Es que, a ver, me lo voy a poner así, de lado a lado, mitad, para que veáis. Vale, yo creo que se aprecia que se ha matizado muchísimo. Yo me lo he dejado menos de cinco minutos, creo, porque, a ver, yo me lo he aplicado pues en la ducha. Entonces me lo he puesto y de esto pues que te enjabonas el cuerpo y tal. Y creo que me lo habré dejado unos tres minutos, las cosas como son, no me lo he dejado más. O sea, que si al igual, si el día que me lo deje cinco minutos a reloj, tal cual, yo creo que se quedará aún mejor. Pero es que yo creo que podéis ver, es que mirad, por todo, por todo ha quedado de verdad súper bonito. Mirad todo. Bueno, la parte de atrás no está peinada, pero creo que sí se ve, mirad, ¿veis? Ha quedado súper, súper bonito. Y mirad aquí también las raíces. Entonces, a ver, el bote pone que no hay que aplicarlo directamente en raíces. Pero sí es verdad que yo me puse un pelín y como que me hice un leve masajito como para que también las raíces se maticen un poco. Pero no sé, estoy encantada. La verdad es que estoy súper, súper contenta. Me ha gustado mucho. Tengo que decir que el producto huele bien lo siguiente. Y ya más o menos tenía un poco de idea porque mi amiga Cristi me dijo, Kuki, esto huele que te mueres. Y yo digo, bueno, a ver. Y efectivamente huele súper bien. Te deja el pelo muy, muy sanito, muy suavito. Y es lo que más me gusta de todo esto. Que a la vez que te está matizando el pelo, que casi siempre todos los químicos, pues que te matizan el cabello, te suelen resecar como hace el champú de la misma gama. Pues el champú te reseca muchísimo. Por lo menos a mí siempre me lo deja muy, muy, muy sequito. Y este no, me lo ha dejado muy suavito. No sé, estoy súper contenta. Así que es que mirad, no puedo parar de mirarme. Qué bonito que se ve ahora con los focos. Claro, no es lo mismo verme en el cuarto de baño con las luces esas amarillas que verme ahora con luz blanca que se aprecia muchísimo. Qué bonito. Me ha encantado. Me ha encantado. Así que vamos, súper, súper, mega recomendado. Así que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Que si es así, no te olvides de dejar tu súper, súper like. Compartir el vídeo para que lleguen muchas, muchas más personas. Que me sigáis por las redes sociales. Que lo tenéis siempre aquí abajito en la descripción del vídeo. También os lo dejaré por aquí. Y ya está. Creo que no tengo que decir nada más por el día de hoy. Que os mando como siempre. Mil besazos y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chairo!